Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 8 de agosto. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero, sobre la confrontación entre el equipo defensor de Donald Trump, sus abogados, contra Pence, los cuales afirman que las declaraciones del ex vicepresidente sobre las confrontaciones entre Trump y el ex vicepresidente en aquella época antes de los sucesos del 6 de enero del 2021, no son como Mike Pence afirma que fueron. Fueron bastante diferentes, así tratando de quitarle culpa al expresidente. Y para finalizar, sobre que aumentó la seguridad de la jueza asignada al caso penal de Donald Trump sobre el 6 de enero. Parece que las intimidaciones de Trump estaban teniendo su efecto. Antes de comenzar, recordamos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta y si pueden, compartir el video. Sin más demoras, comenzamos. Trump pidió a Pence pausar los resultados de las elecciones en el 2020, no anularlos, afirma el abogado de Trump. El papel de Pence en la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del 2020 lo convierte en una figura central en la acusación formal contra Trump. En Donald Trump, nunca le pidió a Mike Pence que anulara la voluntad de los votantes en las elecciones del 2020, sino que solo quería que el ex vicepresidente pausara la certificación de los votos colegiados para permitir que los estados investigaran sus afirmaciones sobre un fraude electoral, señaló el abogado del expresidente el domingo. Esas afirmaciones sin fundamentos ya habían sido rechazadas antes por varios tribunales. El abogado de Trump, John Lauro, comentó el domingo en varios programas de noticias que Trump se apegó a sus derechos de la primera enmienda cuando pidió a Pence que retrasara la certificación del 6 de enero en el del 2021. La principal tarea del vicepresidente Pence era pausar los resultados y permitir que los estados intervinieran, dijo Lauro en el programa Face the Nation de la cadena CBS. Añadió que Trump estaba convencido de que había irregularidades en las elecciones que debían ser investigadas por las autoridades estatales antes de poder certificar los comicios. Pence, que al igual que Trump, busca la candidatura republicana a la presidencia en el 2024, rechazó rotundamente esa versión durante una entrevista el domingo diciendo que Trump parecía convencido en diciembre de que Pence tenía derecho a rechazar o devolver los votos que el 5 de enero los abogados de Trump le instruyeron. Queremos que rechaces los votos rotundamente. Me estaban pidiendo que anulara las elecciones. Yo no tenía derecho a anular las elecciones, comentó Pence en el programa State of the Union de la cadena CNN. El papel de Pence en la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden sobre Trump en las elecciones del 2020, lo convierte en una figura central en la acusación formal contra Trump por tratar de anular la voluntad de los votantes y permanecer en el cargo incluso después de que los tribunales habían rechazado rotundamente sus acusaciones de fraude electoral. Funcionarios electorales, federales y estatales y el propio secretario de Justicia de Trump también sostuvieron que no había pruebas creíbles de que las elecciones estuvieran amañadas. El acta de imputación presentada la semana pasada detalla cómo Trump y sus aliados, en lo que el fiscal especial Jack Smith describió como un ataque a una función fundamental del gobierno de Estados Unidos, mintieron repetidamente sobre los resultados en los dos meses posteriores a que perdiera las elecciones y presionaron a Pence y a funcionarios electorales estatales para que tomaran medidas que le ayudaran a aferrarse al poder. Esos esfuerzos culminaron el 6 de enero del 2021, cuando partidarios de Trump irrumpieron violentamente en el Capitolio en un intento de impedir la certificación. Trump se declaró inocente de esos cargos. Por otra parte, también se enfrenta a cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos de dinero a cambio de silencio de una actriz porno en Nueva York y de haber retenido indebidamente documentos confidenciales en su finca de Pound Beach, Florida y de haber obstruido una investigación sobre su manejo. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Aumenta la seguridad de la jueza asignada al caso penal de Donald Trump del 6 de enero La seguridad para la jueza federal asignada a supervisar el caso penal contra el expresidente Donald Trump por sus intentos de revocar las elecciones del 2020 aumentó en el juzgado federal de Washington. CNN observó más seguridad detallada para la jueza Tania Chutkan y los alguaciles estadounidenses adjuntos discutieron los planes de seguridad para las jueces de lunes. El servicio de alguaciles de Estados Unidos se encargó de la seguridad en el Tribunal de Distrito de Washington y un portavoz del servicio dijo que se toma esa responsabilidad muy en serio. Garantizar que los jueces puedan fallar de manera independiente y libre de daño o intimidación es primordial para el Estado de Derecho y una misión fundamental del USMS dijo a CNN, el vocero del servicio de Marshalls de Estados Unidos, Drew J. Wade. Si bien no discutimos nuestras medidas de seguridad específicas, revisamos continuamente las medidas vigentes y tomamos las medidas adecuadas para garantizar la integridad del proceso judicial federal. El aumento de la seguridad dentro del juzgado se produce después de que se retiraran las medidas de seguridad, incluidas vallas y cinta amarilla, tras la lectura de cargos de Trump la semana pasada. Esa audiencia en la que Trump se declaró inocente estuvo presidida por un juez de instrucción, Chutkan, tomó el caso desde entonces. Trump ya ha dicho que le pedirá a Chutkan que se recuse del caso. Escribiendo en las redes sociales en mayúsculas, no hay forma de que pueda obtener un juicio justo con la jueza asignada al ridículo caso de libertad de expresión y elecciones justas. Los fiscales federales están solicitando una orden de protección que restrinja lo que Trump y su equipo pueden hacer con la evidencia compartida con ellos en el caso de las elecciones del 2020. Los fiscales señalan las declaraciones públicas de Trump que, según dicen, podrían tener un efecto escalofriante y dañino en los testigos o afectar negativamente la administración justa de justicia en este caso. Los fiscales señalaron la publicación de Trump en True Social la semana pasada que decía en mayúsculas si van por mí, yo voy por ustedes. Chutkan negó una solicitud de extensión de plazo del equipo legal de Trump para responder a la solicitud de orden de protección. El equipo legal de Trump propuso reglas menos restrictivas que las que buscan los fiscales con respecto a la evidencia en el caso, apoyándose en gran medida en las afirmaciones de que los fiscales especiales están en una campaña políticamente motivada para restringir sus derechos de la primera enmienda. La primera audiencia ante Chutkan está fijada para el 28 de agosto, cuando se espera que ella determine la fecha del juicio en el caso. También se ha incrementado la seguridad en el Tribunal Superior del Condado de Fulton, en Georgia, donde se espera que pronto se decida si acusara a Trump por los intentos de anular los resultados electorales en ese estado. Se cerró un camino frente al juzgado del Condado de Fulton, se levantaron barricadas de plástico naranja alrededor del perímetro y se observaron más agentes de la ley y unidades de policías caninos. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!